Música Ante una expectante multitud de peregrinos que soportaron las altas temperaturas que se vivían en la capital italiana, el Papa Francisco explicó este domingo 2 de agosto al mediodía previo a la oración del Ángelus que Jesús, el pan vivo venido del cielo, es el único y verdadero significado de la existencia humana. Por eso, explicó el pontífice, el recibir a Jesús, pan de vida, da significado al camino a veces tortuoso de la vida. Al finalizar la oración mariana, el Obispo de Roma recordó además la fiesta del perdón de Asís e invitó a acercarse sin temor al sacramento de la reconciliación. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este domingo, continúa la lectura del capítulo sexto del Evangelio de Juan. Después de la multiplicación de los panes, la gente se había puesto a buscar a Jesús y finalmente lo encuentra en Cafarnaúm. Él comprende bien el motivo de tanto entusiasmo en el seguirlo y lo revela con claridad. Ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. En realidad, aquellas personas lo siguen por el pan material que el día anterior había mitigado su hambre, cuando Jesús había hecho la multiplicación de los panes. No han comprendido que aquel pan, partido para tantos, para muchos, era la expresión del amor de Jesús mismo. Han dado más valor a aquel pan que a su donador. Frente a esta ceguera espiritual, Jesús evidencia la necesidad de ir más allá del don y descubrir, conocer al donador. Dios es el donador, también el donador, es lo mismo. Y así de aquel pan, de aquel gesto, la gente puede encontrar a aquel que lo da, que es Dios. Jesús invita a abrirse a una perspectiva que no es solamente aquella de las preocupaciones cotidianas, del comer, del vestir, del éxito, de la carrera. Jesús habla de otro alimento, habla de un alimento que no es corruptible, y que está bien buscar y acoger. Él exhorta. Trabajen no por el alimento que no dura, sino por el alimento que permanece hasta la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Es decir, trabajen, busquen la salvación, el encuentro con Dios. Y con estas palabras, nos quiere hacer entender, que más allá del hambre física, el hambre lleva en sí mismo otra hambre. Todos nosotros llevamos esta hambre. Un hambre más importante, que no puede ser saciada con un alimento ordinario. Se trata del hambre de vida, del hambre de eternidad, que Él solo puede apagar en cuanto es el pan de la vida. Jesús no elimina la preocupación y la búsqueda del alimento cotidiano, no. No elimina la preocupación de todo aquello que puede hacer la vida más desarrollada. Pero Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestro existir terrenal está al final, en la eternidad. Está en el encuentro con Él, que es don y donador. Y nos recuerda también que la historia humana, con sus sufrimientos y sus alegrías, debe ser vista en un horizonte de eternidad. Esto es, en aquel horizonte del encuentro definitivo con Él. Y este encuentro ilumina todos los días de nuestra vida. Si nosotros pensamos en este encuentro, en este gran don, los pequeños dones de la vida, incluso los sufrimientos, las preocupaciones, serán iluminados por la esperanza de este encuentro. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá jamás hambre, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Y esta es la referencia a la Eucaristía, el don más grande que sacia el alma y el cuerpo. Encontrar y recibir en nosotros a Jesús, pan de vida, da significado y esperanza al camino a menudo tortuoso de la vida. Pero este pan de vida nos es dado con una tarea. Esto es, para que podamos a nuestra vez saciar el hambre espiritual y material de los hermanos, anunciando el Evangelio por doquier. Con el testimonio de nuestra actitud fraterna y solidaria hacia el prójimo, hagamos presente a Cristo y su amor en medio de los hombres. La Virgen Santa nos sostenga en la búsqueda y en el seguimiento de su Hijo Jesús, el pan verdadero, el pan vivo, que no se corrompe y dura para la vida eterna. Hoy se recuerda el perdón de Asís. Es un fuerte reclamo a acercarse al Señor en el sacramento de la misericordia y también en recibir la comunión. Hay gente que tiene miedo de acercarse a la confesión, olvidando que ahí no encontramos un juez severo, sino al Padre inmensamente misericordioso. Es verdad que cuando vamos al confesionario, sentimos un poco de vergüenza. Esto le sucede a todos, a todos nosotros. Pero debemos recordar que también esta vergüenza es una gracia que nos prepara al abrazo del Padre, que siempre perdona y siempre perdona todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!